Me encanta la baguette fresca. Eso es lo increíble de ir a un mercado de agricultores. Cada panadero la hace de una forma diferente. Y cuando encuentras la que te gusta, es irresistible. La voy a poner en la parrilla y haré un pudín de baguette asada y mantequilla. El truco es tostarla solo un poco. Solo la tostaremos un poquitito. Primero untaré las baguettes con mantequilla mientras están calientes. Cuando me sobra alguna fruta, frutos secos, una baguette o cualquier tipo de pan, así es como le saco provecho. Y para darle algo de color a este pudín y quitarle algo de pesadez, compré estas hermosas grosellas rojas. Son bastante ácidas. Irán muy bien con todos los sabores del resto del pudín. Ahora que está todo mezclado, lo pondré en el molde. Todo pudín de pan amarita una buena natilla. Hacer natilla es muy fácil. Solo se hace prácticamente igual que un helado. Y esto es lo que hace que el pudín de pan sea una delicia. Está muy espesa. Oh, sí. Solo quiero calentar esto a fuego lento, no que hierva, para poder incorporar el huevo y el azúcar. Mientras esto alcanza la temperatura adecuada, hay una pequeña molécula de sabor que quiero agregarle. Nada supera el sabor puro de la vaina de vainilla fresca. Hay mucho sabor en este cuchillo. Es tan aromática que se puede oler la vainilla de inmediato. Y las vainas le dan a la natilla un lindo color. Muy bien. Y la natilla lleva huevos. El amarillo de las yemas es lo que le dará a la natilla ese hermoso color amarillo crema. Y el truco de la natilla es atemperarla para evitar que el huevo se cocine. Así que debo agregar un poco de la natilla caliente a esta mezcla antes de meter esto otra vez en la olla. La agregamos poco a poco para que los huevos no se cocinen. Muy bien. Ahora lo unimos. Y así, amigos, se hace la natilla. El pan absorberá la natilla y se convertirá en pudín. Llevaré esto a la parrilla y se cocinará como en el horno. Lo pondré a fuego lento y en poco tiempo disfrutaré del postre. ¡Oh, pudín de pan a la parrilla! ¡Qué belleza! Y este plato es mejor servirlo caliente. Me quedó un poco de crema, así que lo serviré al estilo inglés. ¡Oh, miren qué delicioso se ve! Es un plato muy vistoso. Esto es acampar con estilo. Algo de menta fresca, grosellas frescas y crema. ¡Sabe a gloria! El pan está suave por dentro, pero sigue crujiente por fuera. Y la natilla lo complementa a la perfección. Esta es una forma divertida de usar la baguette. Hacer postres a la parrilla es algo que hay que probar. Esto tiene la frescura de la granja.